Desde las últimas semanas se han destapado graves casos de corrupción en Chile por parte de fundaciones ligadas a la Revolución Democrática, un partido de la coalición del Frente Amplio de la cual proviene el presidente Gabriel Boric. Uno de los más polémicos casos es el de la Fundación Democrática Viva, que recibió 426 millones de pesos chilenos y que hoy está siendo investigado por los delitos de fraude al fiasco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Esta situación ha puesto en aprietos al gobierno del presidente Boric, el mismo que se ha presentado ante la ciudadanía con aparente superioridad moral y que supuestamente están adelantados al pueblo. Pues ahí lo tenemos amigos, la corrupción que está comiendo a Chile. O sea, no solo la inseguridad, la corrupción, la economía se destruye, vemos cómo se levantan los pueblos mapuches. La verdad que es una joya este Boric y este tipo que representa lógicamente al socialismo del siglo XXI. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido alcalde, el señor Aliaga. Buenas noches, alcalde. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo y un saludo a todo el pueblo español. Alcalde, ¿qué está pasando en Chile que la corrupción, digamos, está desbordando las instituciones y sobre todo una corrupción siempre ligada al partido de Boric, a este partido que representa el socialismo del siglo XXI? Bueno, como es costumbre de los partidos de izquierda, utilizan las ONG o fundaciones, como las llamamos acá, para tratar de infiltrar dinero para sus campañas políticas. Es algo que sucede mucho en Latinoamérica, lamentablemente, y estos fondos ayudan para movilizar gente, para las protestas, huelgas o campañas políticas. En este caso han creado muchas ONGs o fundaciones, en este caso Urbanismo Social y Fundación Democracia Viva. Urbanismo Social fue creado supuestamente para construir casas, porque hay un déficit de casas en Chile. Entonces, crearon esta fundación, se dice, para construir casas y darle casas a la gente que más la necesitan. Pero fue totalmente falso. Fue utilizado mucho dinero, al parecer, para financiar este referéndum constitucional, donde la izquierda quería cambiar la constitución chilena para volver la constitución sea más de izquierda. Lamentablemente, a pesar de que consiguieron todos estos fondos, que han salido a la luz, perdieron por más del 60%, bueno, como suele suceder. Entonces, ahora que ha salido el destape de esto, están entre ellos que se acusan, están tratando de empujar al más débil ahí para buscar otros, porque están tratando de zafarse la culpabilidad, porque eso es un delito penal, ya que mucho de este dinero es el dinero del Estado. Tú no puedes agarrar dinero del Estado para una campaña política, obviamente, ¿no? Y parece que ellos desconocen mucho esto, al parecer. Al parecer. La situación en Chile, lógicamente, es una situación más preocupante, desde todos los puntos de vista, que puede llevar incluso a la segregación de una parte de Chile, algo que era inaudito, pensarlo hace 10 años, ¿no? Sí, y lamentablemente todos ellos tratan de copiar y pegar políticas que los tratan de ayudar a encubrir esto. Por ejemplo, ellos han creado la Comisión de la Verdad, una comisión contra la desinformación. Esta comisión la han creado para tapar los huecos o tapar la verdad que no salga pública. De esa manera, controlan la información. Pero eso está en contra del, tú sabes, los principios básicos que todos tenemos en nuestra Constitución, que es el poder de poder expresarse o la libre opinión, ¿no? Al controlar eso, están controlando la narrativa en el país, como lo está haciendo en un momento Biden aquí en Estados Unidos, cuando creó también la Comisión de Desinformación. Esto lo hacen todos los grupos de izquierda y son lamentables. Bueno, aquí en España también se ha hecho la Comisión de la Desinformación. Hay grupúsculos e informativos que dependen del Soros que se han puesto la medalla y el título de decir que son los verificadores de la verdad. Ellos que no dicen una verdad, aunque se equivoquen. Y es gracioso que cuando le criticas al gobierno, viene, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no es que haga la competencia a Pinocho, sino que yo creo que le ha superado mentiras y dice que las críticas o las informaciones que dicen los medios alternativos son bulos, ¿no? Pero bueno, esto ya es muy típico dentro del socialismo del siglo XXI, que para controlar la verdad, bueno, para controlar los sucesos, lógicamente pretende tener una censura total en contra de los medios. Así es, y es lo que está haciendo Chile y lo hacen en muchas partes, sobre todo donde hay un gobierno socialista, ¿no? Y es lamentable.